A ti clamamos, encerramos ricos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ollemos tú, abogada nuestra, y tus ojos, misericordiosos, para los comentes, y a Jesús, el bendito, fruto de tu vientre, después que estén en el cielo, nos lo muestres. Amén. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hace aproximadamente de 8, 9 o 10 años que el padre Fray Gabriel Gamboa Crespo me pidió que quisiera yo una selección de los vestidos que ustedes ven aquí. Aquí tenemos los vestidos que antes usó la Virgen en distintas ocasiones, sin embargo pues no tenían un lugar específico donde estar. Entonces yo juntamente con algunas damas que me ayudaron nos tomamos la tarea de irlos acomodando en estos estantes. Muchos de estos vestidos que están aquí son de personas que las han dado porque le deben un favor a la Santísima Virgen. Entonces aquí los resguardamos, por lo general hasta este momento desde que yo me hice cargo de ella no ha repetido ningún vestido. Siempre hay personas que donan. Entonces yo me encargo de darle las características específicas porque a la Santísima Virgen he tenido el cuidado de no cambiarle la imagen que tiene. Le regalan por lo general el vestido, su manto. El manto es lo que comúnmente nosotros conocemos como capa. Este también es uno de los últimos mantos que ella ha utilizado. A ella se le cambia en tres ocasiones muy importantes como la de esta festividad que es una de las más importantes porque estamos celebrando la fiesta tradicional. Pero también la cambiamos en mayo y en agosto. En agosto porque se celebra el aniversario de su coronación como reina de Yucatán. Y en el cambio pues nosotros llevamos pues una especie de rito, de respeto. Yo no solo la cambio porque es un poco delicado. Me ayudan unas personas, unas religiosas. Nos lleva su arreglo de dos horas y media a tres horas. Pues esta tarea es uno de los servicios más hermosos que me ha tocado desempeñar en mi parroquia. Desde muy pequeña pues yo he tenido mucha devoción a ella. Sin embargo pues no había tenido la oportunidad de este acercamiento como ahora lo tengo. Es un servicio que lo desempeño con mucho amor. Es un privilegio que pues no es algo que ninguno de mis familiares lo hizo. No me lo dejó por tradición. Siento que más bien mi apego a mi devoción me llevó a esto. Formando parte de un grupo de personas que coronamos a la virgen. Entonces como representante de ese grupo se me delegó el cuidado de sus vestidos. Y así fue como logré llegar al arreglo general de ella. La acabamos de vestir. Tiene también está portando un vestido que tiene un profundo significado. Como ven ustedes toda esta devoción tiene un profundo sentimiento espiritual. Y se ve reflejado pues en los obsequios materiales que le hacen a la virgen. Pero de todo esto también vemos la consecuencia espiritual. Como hay cambio y transformación en la vida de las personas que se acercan a la imagen. El gremio es un festejo de la Virgen de la Concepción que es la Reina de Yucatán. Y pues por eso más también nosotros nos animamos porque también nosotros nos sentimos católicos. Por esa razón, con esa razón lo hacemos nosotros. Pues eso hay que matar los pavos. Eso se invita a todos los socios. Por ejemplo, ellos vienen y les dicen quiero que vengas a que nos ayudes. Pues ellos vienen, se preparan ellos para que maten los pavos. Los otros compañeros matan cochino para que la carne siga para el butito. Mientras los otros están moliendo el chile. Todo eso es el preparativo del gremio. El volador, es un volador. El que están recibiendo los pabellones. Y ya están recibiendo los pabellones. Yo creo que uno se quedó allá para allá. ¿De dónde estaban? ¿De dónde estaban? Acá, ahí está. Ah, pues están buenos. Llegaron a la hora buenas para comer. Ahorita les van a servir. Ahorita les voy a decir, señor. Ahorita les voy a decir que les sirvan para que coman. Aquí o allá. Hoy van a colgar el relleno y el mamá. Es una recolecta que hacen, es una recolecta que están haciendo. Porque todos los colaboradores, hay que les gusta. Por ejemplo, hay que dar velas, hay que dan flores. Y entonces toda esa gente pues ya se les acostumbó que se les vaya a buscar con una alegría, que ellos con tanto valor lo están dando. Salimos nosotros con voladores y los músicos, y cuando lleguemos allá, con la aflicción, recibe el donativo y pues se le toca la charanga, la música y todo así, los quitamos y así vamos en otros lugares. Cuando lleguemos, lo mismo, que velas van a dar, correcto, tocan a Diana, es la alegría, que a ellos les gusta. Entonces por eso ellos vienen aquí con esa alegría, ya vieron que ya está bonito, pues así están todos los gremios de nosotros. Yo tengo, hasta ahorita tengo 35 años participando en el gremio, ahora las tradiciones se están perdiendo, ¿saben por qué digo que están perdiendo? Porque ahora no lo hacen como estos están haciendo, entonces por esa razón nosotros estamos en este gremio y por eso estoy animado, que Dios vea que hagan esto. Ahora, ya tiene fuerza el gremio, ya tiene fuerza el gremio. Ustedes se van a dar cuenta, oye, que ya tiene fuerza. ¡Gracias! 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 nunca lo he hecho pero si no es cosa de otro mundo lo puedes hacer nada más ir recibiendo los los grupos y el grupo de tal lugar entra el grupo y así por el estilo también y lo hice y me gustó claro yo ponemos con ello me paro en la entrada de la vaquería siento algo así no sé qué porque la gente está todo están pendientes y piensan como un artista uno con algo así bueno yo pienso que ahora un año por ejemplo que la muchacha que hablaba en los que nos anunciaba todo lo de la fiesta que no se le ocurre decir no esté hoy vamos a cumplir los 21 años de don feliciano patrones bastoneros queremos un aplauso para él pero mira la gente todos estaban aplaudiendo y uno se siente así no sé qué es como un político creo que no sé por eso que yo cuando me paro en la entrada como dice un torero una vez aquí en la entrada le digo hay que sientes por él cuando te presenta aquí en la puerta pues no crean me entra la nerviosidad pero una vez por eso siempre empezamos a llegar a las tres las tres ya están estamos entrando y están soltando el primer toro una vez suelta el primer toro le he hecho unos capotados se me fue el miedo pues así me pasa aparenta que me pasa como estoy allá imagínense cuánta gente atrás de mí que van a entrar que los voy a atender y este y aparte de la gente que nos está viendo pues son todas así pero pues yo no sé sólo se fue formando y así ha pasado durante los 22 años que va a ser hasta hoy y son 22 muchachas 21 muchachas que me acompañaron en cada vaquería una así hoy va a ser la 22 y ¡Gracias! 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 ¡Arriba la Virgen! ¡Viva María! ¡Bendita María! ¡Que viva María! ¡Viva! Como tradicionalmente nos conocemos, es GACMA, que significa Grupo de Apoyo Juvenil Mariano. Bueno, el Grupo GACMA surge a raíz de que en el año de 1999 se celebran los 50 años de la coronación pontificia. Entonces, el Grupo GACMA surge como un grupo de decanes. Nuestra función como valleros es ver que a ella no le sucede nada. Y a raíz de que pudimos hacer esa labor, se nos designó esa actividad aquí en la parroquia. Y a raíz de eso, año con año, tenemos ocho años como GACMA. Somos un grupo privilegiado. Nosotros hemos marcado mucho eso, porque aquí entre todos los grupos, somos cierto número de grupos aquí en la parroquia. Y pues somos los únicos que tenemos el privilegio de acercarnos, de tocarla en las guardias. Y ahorita ya nos vamos a ver que vamos a ver un ratito la feria y de allá nos vamos a dormir. Y mañana es muy temprano aquí vamos a estar con las actividades correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos podemos dar un saludo fraternal de paz. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Viva María! 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 ¡Viva María!